Corre en tiempos de ponerle al corazón una razón fundamental que te llene más de amor Que mantengas con ternura esta locura que te aparta de todo lo que te hace un luchador Ya son muchos que se marchan y no dejan la revancha con su adiós Nadie le hizo las maletas, qué desgracia, cuánto dolor No es momento de luchar, es de cambiar y olvidar esa conicia y buscar la solución Alimentar la esperanza que la vida en su alabanza te regala una segunda opción No nos queda algo pendiente o alguna cita para cenar Mañana diferente una nueva vida para estrenar Y te abrazaré y me abrazarás y en la distancia mi cariño encontrarás Que a una sola voz cantarás Estamos vivos para ser aún mejor Aún nos queda algo pendiente o alguna cita para cenar Un mañana diferente una nueva vida para estrenar Y te abrazarás Y te abrazaré y me abrazarás Y te abrazaré y me abrazarás Y en la distancia mi cariño encontrarás Y a una sola voz cantarás Estamos vivos para ser aún mejor Y ahora que el mundo rompió Y te abrazaré y me abrazarás Y a una sola voz cantarás Y a una sola voz cantarás Y a una sola voz cantarás Estamos vivos para ser aún mejor Y te abrazaré